Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV en el que vamos a estar hablando de cómo desbloquear el contenido de la segunda expansión de Final Fantasy XIV. En este caso sería Stormblood y Stormblood que salió más o menos hace unos 3 años ya, porque llevamos un año de Shadowbringers, que sería Stormblood una expansión anterior a la actual. Ya sabéis que no voy a hacer vídeo por ahora y lo haré seguramente cuando acabe la expansión y estemos de camino a la siguiente expansión, o sea cuando salga el último parche y actualizando vídeos de este estilo. Porque básicamente con Shadowbringers según vayan saliendo los parches os iré a ir desbloqueando las cosas en cada uno de los parches. Entonces, empezando primero como suelo hacer con el tema de mazmorras, este vídeo lo voy a organizar con una estructura un poquito distinta a como lo hice en Heavensward y en Arial Reborn. Porque Heavensward tiene diferencias bastante grandes en cómo se ha organizado el contenido opcional del juego. Y básicamente corresponde a que se han introducido algunas comodidades que facilitan desbloquear especialmente los Trials Extreme. Además de tener contenido alternativo nuevo, que es un poco distinto a lo que se había visto en Heavensward hasta el momento. Aunque equivalente a una característica de Heavensward que fue temporalmente eliminada y restaurada hace no demasiado tiempo en Shadowbringers que sería Diadem. Y bueno, en Shadowbringers, los que conozcáis Diadem, no tiene nada que ver con lo que era Diadem en Heavensward. Y el Diadem de Heavensward hoy en día no es accesible, porque Diadem actualmente es para clases de gathering y Diadem en Heavensward era para clases de batalla. Así que esa es la grandísima diferencia que hay. Dicho esto, voy a empezar con el tema de las mazmorras. Y bueno, básicamente, claro, a cambio de haber introducido contenido alternativo, básicamente el contenido en mazmorras se ve reducido en esta expansión. Y mazmorras opcionales sí que sigue habiendo, pero muy poquitas en este caso. En este caso hay un total de 3, 4, 5, 6, 7 mazmorras en total. Y la primera opcional que tendríais disponible sería nivel 63. Cuando estáis en The Ruby Sea y habéis llegado a la quest de Main Scenario Quest, bueno, habéis completado la quest de Main Scenario Quest, o sea, de Historia Principal Forever and Ever Apart, tendréis disponible el acceso a Shishway of the Violet Tides. Que es una quest, o sea, que su quest sería The Palace of the Lost Souls y os la daría Kurenai en The Ruby Sea en las coordenadas 20.2, 20.1. Luego, ya durante el modo Historia, como ha pasado en Heavensward, no tendríais ninguna opcional más mientras estáis leveando, hasta que ya llegáis a nivel 70 y empezáis a acceder al contenido Hygen de dicha expansión. Que bueno, hoy en día también es como si contase de leveo, pero bueno, sería el equivalente al Hygen de aquella época. Y básicamente la primera opcional la tendríais en, o sea, sería Kugane Castle, que la desbloquearíais con la quest King of the Castle, que os la va a dar el NPC East Aldenar Trading Company Associate en Kugane en las coordenadas 13.9, 13.2. Y luego, para continuar con esto, con las opcionales de la expansión base, por así decirlo, tendríais The Temple of the Fist, que su quest sería To Kill a Kweurl, y el NPC que os la daría sería Oortwee en Ralgar Ridge en las coordenadas 12.9, 12.8. Ya más adelante habría otra mazmorra obligatoria de mi escenario quest, que bueno, ya os las he marcado con verde, como suelo hacer al inicio, de antes de empezar a decir las mazmorras que tenéis para desbloquear. Y la siguiente es un poquito especial, y os cuento, la siguiente mazmorra opcional que tenéis disponible es parte de una serie de quests que no solo os van a servir para desbloquear esta mazmorra, sino que os va a servir para desbloquear Hellslid, que sería esta mazmorra, y luego también los Trials Hearth, que tendríais en los siguientes... bueno, los Trials Hearth, que tendría Stormblood principalmente. Luego ya os lo comento también otra vez cuando estéis hablando de los Trials, pero bueno. La quest que desbloquearía Hellslid sería An Auspicios Encounter, que es la quest que inicia toda esta línea, y el NPC que os la va a dar es Soroban en The Ruby Sea, en las coordenadas 5.7, 15.7. Probablemente, si no... no me acuerdo muy bien cómo empezaba esto, no sé si esta quest te va a obligar primero a hacer el combate contra Viaco Heart, y luego en otra quest que continuaría la anterior, es cuando os dan el acceso a Hellslid. No estoy seguro de esto, y probablemente también entiendo que tiene más sentido que te hagan hacer la mazmorra, porque es curioso que en la misma quest... creo que es la misma quest que primero te hace hacer la mazmorra, y luego te hace hacer el Trials, pero bueno. El caso es que esta línea la empezáis así, y os va a servir para todo eso. La siguiente mazmorra opcional sería The Fractal Continuum Heart, que sería la continuación de la mazmorra aquella de Heavensward, y la quest que os la desbloquea sería Unwanted Truth, y el NPC que os la da es Filliot en Ralgal Ridge, en las coordenadas 13.2, 12.2. La siguiente mazmorra opcional es The Swallow Compass, que la vais a desbloquear con la quest Tortoise in Time, y os la va a dar el NPC Bunching en The Ruby Sea, en las coordenadas 27.9, 16.4. Ya para continuar tendríamos Saint Mocian... Esta siempre es horrible de pronunciar, y odio que tenga que estar aquí otra vez con Stormblood. Saint Mocian es Arboretum Heart, que sería también otra continuación de mazmorra, y os la vais a desbloquear con la quest Secret of the... Sí, Secret of the Oce, con el NPC Swanee en Ralgal Ridge, en las coordenadas 11.7, 11.9. Y con esto ya tendríais todas las mazmorras opcionales de Stormblood. Ahora para continuar, lo que vamos a hacer va a ser, primero comentar el detalle de Heaven on High. ¿Por qué os digo el tema de Heaven on High? Porque Heaven on High la vais a tener disponible a partir de que lleguéis a cierto punto de la main escenario quest de Stormblood, cuando os superéis la misión que se llama Tides Goes In, Imperials Goes Out. Cuando completéis esta quest en The Ruby Sea, con el NPC Hamakaze, en las coordenadas 6.2, 11.7, tendríais la quest disponible de Knocking y Heaven's Zord. Y básicamente os lo que va a hacer es desbloquear Heaven on High, que os daría acceso a... Bueno, Heaven on High es la Deep Dungeon de Stormblood. Es un contenido de características muy similares a Palace of the Dead. Y bueno, en lugar de ser 200 pisos, son 100 y la parte obligatoria, o sea, la parte obligatoria, por así decirlo, la parte... la parte básica de Heaven on High sería del piso 1 al 50, y lo habitual para subir nivel, en este caso porque Heaven on High para subir nivel es útil hasta nivel 70, la parte farmeable, si mal no recuerdo, es del piso 31 al 40. Y esto sería lo que es Heaven on High. Luego, por otro lado, antes de que nos metamos con el tema de Trials, Raids, etc., hay otro contenido alternativo también, diferente en Stormblood, a lo que habría en Heaven's Zord normalmente, que sería el contenido de Eureka. Eureka es un contenido especial para hacerte la Relic, pero lo que pasa es que también es un contenido que, debido a que tiene una instancia exclusiva, puede interesarte desbloquearlo y conocer eso, aunque también aviso que es bastante pesado de subirlo, y bueno, ya si lo vais a subir podéis también de paso haceros una Relic de Stormblood. Tengo pensado en algún momento, probablemente, hacer unos vídeos dedicados a cómo se hace cada Relic de cada expansión, pero eso lo haré después probablemente de que explique cómo se hacen los pasos de Bozjan cuando salga Bozjan en Shadowbringers. Dicho esto, para desbloquear Eureka y empezar a hacer las quests de Eureka, tendréis que ir a hablar con el NPC Galiena en Ralga Rich en las coordenadas 9.8-12.5, y coger la quest And We Shall Call It Eureka. Ahora te voy a decir una cosa, y creo que de hecho el nombre de la quest lo puse mal, porque sería And We Shall Call It Anemos, no Eureka, pero no estoy ahora mismo seguro. El caso es el siguiente, que esta quest, cuando la desbloqueéis, estuve revisando en la wiki. En la wiki oficial dicen que para desbloquear pagos, piros y datos, que serían las continuaciones de Eureka, son cuatro mapas enormes donde vais a farmear bichos y fates como auténticos cerdos hasta que os acabéis cansando. Básicamente, se supone según la wiki que se desbloquean las siguientes con quests que serían And We Shall Call It Pagos, And We Shall Call It Piros, And We Shall Call It y datos. Pero, en mi experiencia, y esto lo hice hace poco, actualmente en Shadowbringers, para desbloquear Eureka tienes que hacer And We Shall Call It Eureka, que sería la primera quest que es la que os acabo de decir, y se coge con ese NPC, con Galiena. Una vez completéis dentro de Anemos las quests que tenéis dentro de Anemos, automáticamente vais a tener disponible, hablando con el NPC que hay en Kugane, y vais a utilizar para entrar en dicho contenido, os va a desbloquear automáticamente las siguientes según las vayáis superando. Entonces no es necesario ir a ver estas quests. De hecho, ahora tengo curiosidad, si con mi personaje, que yo nunca hice la quest de Pagos, ni la de Piros, ni la de Datos, las supuestas quests que serían para desbloquear esto, si realmente esas quests siguen existiendo o han sido completamente eliminadas, al desbloquearse actualmente de forma completamente automática. De hecho, a mí actualmente, en mi sistema de logros, me dice que he completado el contenido de Eureka. Entonces, no sé. Eso por un lado. Eureka, por cierto, no recuerdo, y esto sí que no lo he probado, porque tengo todos los personajes a nivel 80, sí valía para también subir niveles con otras clases. Eso sí que no lo recuerdo y os lo puedo decir, lamento no poder deciroslo. Y bueno, ahora vamos con el tema de los trials, antes de ponernos con el tema de las raids. Y bueno, el tema de los trials, básicamente, también hay algunos extras que no estaban... Bueno, que básicamente tiene más trials que lo que era Heavensward originalmente. Y... ¿qué ocurre? Que aquí no hay mucho más que decir realmente, porque la inmensa mayoría de los trials los vais a desbloquear todos en el mismo NPC. De hecho, solo vais a tener que completar una quest para desbloquear todos los extremes e incluso más contenido, que os voy a comentar luego más tarde. Básicamente, tenéis una quest que os la va a dar el NPC Wandering Minstrel en Kugane, en las coordenadas 11.6, 12.6, llamada Suns in the Key of Kugane. Esa quest os va a permitir desbloquear cualquier extreme de cualquier trial que vayáis a hacer, excepto uno. Y luego os lo digo, es G1. Ese uno, bueno, luego os lo digo, no. Os lo digo ahora. Ese uno que no podéis desbloquear con este NPC sería Ratalos Extreme y el resto de trials sí que los podríais desbloquear ya con este NPC. E incluso podéis desbloquear con este NPC básicamente el contenido de Ultimate, que luego también os lo voy a comentar. Dicho esto, voy a volver a comentar esto para desbloquear lo que es Diako Heart, Suzaku Heart y Seiryu Heart. Lo que tendríais que hacer es la quest Anospiciosa Encounter, que os la va a dar Soroban en TheRubishi 5.7, 15.7, que es la misma quest con la que desbloqueasteis Hellslid. ¿Qué ocurre con esa quest? Es una línea de quest, vais a ir progresando por esa línea de quest y cuando superéis una haréis la siguiente y así sucesivamente y durante esa línea de quest haréis todos esos extremes. Básicamente funciona así. Luego, por otro lado, todos esos extremes se consiguen así, excepto el tema de Rattalos. Rattalos se consigue con una quest llamada The New King on the Block y os la va a dar un NPC llamado Hearty Hunter en Kugane en las coordenadas 9.7, 8.9. Este mismo NPC también os va a valer para desbloquear la modalidad extreme cuando hayáis completado la modalidad normal. Es decir, que cuando completéis la quest The New King on the Block vais a tener disponible la quest The Newer King on the Block. Y con esto desbloquearíais Rattalos Extreme. Y con esto tendríais casi todos los trials. Os falta uno que no tiene versión extreme y la quest para desbloquearlo es The Past in the Never Past. Y el NPC que os lo va a dar es Hildebrand en Kugane en las coordenadas 10.4, 8.2. ¿Qué ocurre con esta quest? Obviamente para poder tener esta quest tenéis que haber superado todo el contenido de las questlines de Hildebrand de las expansiones anteriores tanto de Arreal Reborn como de Heavensward. Una vez hayáis completado eso tendréis que seguir la línea de quest que pertenece a Stormblood para este NPC y llegado un momento llegaréis a esta quest que creo que era una de las últimas de esta línea de quests donde vas a tener este trial especial que se llama Kugane Ohashi. Ahora, continuando con el tema de contenido High Game tendríais la Raid de 24 y la Raid de 24 la tendríais que desbloquear con el NPC Keiten en Kugane las coordenadas 12.2 12.3 La quest se llama Dramatis Personae y es la primera quest de una serie de quests que tendréis que seguir también consecutivamente y os va a permitir desbloquear las Raids de 24 que serían The Royal City of Rabanastre The Ridorana Lighthouse y The Orbon Monastery. Esta Raid de 24 está, como habréis podido suponer por los nombres los que conozcáis un poco de Ibalice o hayáis jugado a Final Fantasy Tactics o a Final Fantasy XII habéis reconocido que bueno Rabanastre y Ridorana es del Final Fantasy XII The Orbon Monastery era cerca del final del Final Fantasy Tactics si mal no recuerdo y básicamente está ambientado completamente en una adaptación de Ibalice para Final Fantasy XIV que está integrado aparte de una manera bastante correcta con el lore actual del juego lo cual está bastante bien que conste que en mi opinión estas 3 Raids de 24 a pesar del hype que tenía porque yo soy muy fan de Ibalice sí que me han decepcionado un poquito a nivel de diversión cosa que luego se redimen completamente con la Raids actual de Shadowbringers que a pesar de que su temática no me parece correcta para Final Fantasy porque no es Final Fantasy sí hay que decir que las mecánicas de la Raids de 24 de Shadowbringers son excelentes son exquisitas son muy buenas las dos Raids de 24 que llevamos por ahora en Shadowbringers y ojalá sigan por ese camino pues con eso tendríais la Raids de 24 la Raids de 8 la Raids de 8 la quest la quest que tenéis que bueno la línea de quest que tenéis que empezar para desbloquear o Omega básicamente empieza con The Hunt for Omega que os la va a dar el NPC Wedge en Raidgar Ridge en las coordenadas 12.6 12.4 esto vais a tener una secuencia de quest como es habitual en estos casos en donde iréis desbloqueando todo el contenido de Raids de Stormblue cuando hayáis superado Delta Escape en esa línea de quest básicamente vais a tener disponible en Raidgar Ridge de nuevo el acceso a Omega Delta Escape Delta Escape Savage hablando con el monitor que está al lado de Wedge en Raidgar Ridge en unas coordenadas similares básicamente a la derecha de todo el mostrador donde están los NPC traders para temas de chapas y todo esto que hay en Raidgar Ridge perdón en Raidgar Ridge continuando con esto básicamente vais a tener otra vez lo mismo de Sigma Escape hacer las quest de Sigma Escape lo mismo con el tema de Alpha Escape hacer las quest de Alpha Escape y según vayáis desbloqueando cada uno podréis hacer lo mismo para las versiones Savage de cada uno de ellos y ya por último ya por último y de esto no voy a poner vídeo porque no hice bueno sí que hice hace hace un año y pico dos años con mi estática anterior porque ellos bueno se había empezado a hacer un poco aunque luego se dejó de hacer que sería The Unending Coil of Bahamut y The Weapons Refrain esto es la raíz para 8 personas más difícil del juego está muy muy por encima en dificultad de lo que es Savage son combates de 15 minutos con dificultades extremas pero extremas completamente extremas también posible de hacerlo pero y no os desaniméis por ello pero que no todas las estáticas podrían hacer esto he hecho una estática con una dedicación completamente casual con 4 o 6 horas entre 4 y 6 horas a la semana no lo considero contenido viable eso ya es cuestión de cada uno podéis probarlo podéis verlo y podéis ver un poco también como está echar un vistazo a guías si tenéis curiosidad o a vídeos de cómo son los encuentros para que os hagáis una idea si tenéis ganas de hacerlo os animo a hacerlo porque yo creo que es una de las mejores experiencias que podéis tener en Final Fantasy XIV si lo que estáis buscando es un desafío realmente creo que sinceramente es algo así el NPC que os lo desbloquea ya os lo comenté antes y sería Wandering Minstrel en Kugane en las coordenadas 11.6 12.6 os vale para desbloquear ambos ultimate y bueno esto sería todo el contenido opcional de Stormblood espero que no me haya pasado nada pero yo creo que está todo lo que es el contenido instanciado opcional obviamente en estos vídeos solo estoy comentando el contenido instanciado luego tema opcional claro siempre está lo del tema de las tribe quest etc 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 pero eso también es cuestión de que también vayáis un poco buscando las quest de color azul para desbloquear cosas como las tribe quest y cosas así que sería lo que faltaría opcional y con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya sido útil sobre todo seguid disfrutando mucho de Final Fantasy XIV que yo creo que lo merece un saludo y hasta luego chao